ok gracias por interrumpirme xd bueno hola gente de youtube otra vez estamos aquí en among us con vicente el niño se baling f vídeo con pablo escobar estamos con corval la pandilla vicente del sur y el niño se baling un youtube por ebay el silencio micrófonos bueno chicos si ustedes no saben de lo que trata esto es que tenemos que silenciar los micrófonos para nos decir quién es el asesino y para que no sospechemos de alguien bueno yo no sé dynos tú bueno yo estoy con fernando pero no nos vamos a ver las pantallas así que eso no tiene nada de todos todos no sé yo te estoy buscando no penderá bien no quiero perder como la caldita ahora le estoy en el spa oye cumplió una misión o sea a mí me tocó creó mate no 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 era esto me equivoqué ve la grabación y verás que me tocó creó mate ya tenemos tres vídeos de among us y visiten nuestro canal para que vean esos vídeos de among us no se lo pierdan no se los pierdan perdóname no les no les acuerda de que no me tiene que decir ok ok yo ya sé quién es pero no tienes que decirlo ya pero no tienes que hablar porque los muertos nos hablan ya ojo realmente pasan el teléfono que yo abro ya aquí que eso me dolió nunca debí confiar en ti ropa está ahí vinculando las cámaras se va ve por ahí ve por ahí ahí está mi cadáver ve por ahí ahí está mi cadáver ahí está mi cadáver cadáver ahí está mi cadáver no sé si está mi cadáver se ve inútil se ve inútil se ve inútil jajajajaja maldito criado se va se ve inútil perdóname por matarte así es el juego voy a matar a alguien muy rico la ratita que está revisando las cámaras se ve inútil no haces nada tú maldito criado caro negro es una misión siendo estando muerto se va a dudar de mí voy a matar a seba lo que haré con tu planeta lo voy a gozar completado la misión papu rafa rafa revisan esa habitación por favor ok ok está mi cadáver qué pasó yo ya sé quién es el asesino pero no lo voy a decir es de fer no si es el cadáver ya no ya pues déjate si tú estás muerto no 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 ya Capo, déjame, déjame el seme. De aquí se trae, de eso se trae. No, 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 mira, porque Seba, si yo hubiera sido, si yo hubiera sido el impostor, te hubiera matado de lo más bien en las cámaras. ¿Eres tú? No, 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 te iba a matar en las cámaras. Amigo, no, amigo. Ah, no, justamente me pillé fuerte. Se los di... Bueno, no lo quería decir. Recuerda que los muertos no abran, pues, bueno, ok, ya no soy un muerto. Bueno, esperen. Me voy a conectar a la vida. Justamente te vi saliendo, te vi caminando por la zona que mataste a la asesina. Ah, y por eso yo no estoy en esa zona. Yo no estoy en esa zona, yo no estoy en esa zona. Y, 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 y. Inténtalo varias veces. Ok, planta se ha unido al juego. Y que en realidad no es una planta, es una planta completamente curseada. ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! ¡Silencien los mitrófonos! ¡Silencien los coño! Ok, aparecí en diferente parte por, no sé, por qué. Oye, ¿quién era, quién era el, el Seba y el Rafa? No sé, ¿quién escorbanan? ¿Quién escorbanan? ¿Planta? ¿Planta, no? Eh, planta está actuando muy raro, eh. ¿Dónde estás, Fer? Voy a ir contigo. Estoy, eh, abajo del Spawn. ¿El Spawn? A ver, se me cruzó planta. ¿En la cafetería? No sé, no te veo. Me busco a mi amigo. Ahí veo toda la basura que está saliendo. No, apagaron las luces. Apagaron las luces. Fer, ¿dónde estás a la verga? Fer, ¿dónde estás a la verga? Fer, no te veo a la verga. Un poco. ¿Qué? Ahora. Escuchalo. Escuchalo, te lo prometo, escuchalo. No, mi hijo. Te lo prometo. Tengo miedo. Laila, si eres chico. Dile a Camilo que se silencie. Dile a Camilo que se silencie. Dile a Corbalán que se silencie. Corbalán, silénciate, coño. Los muertos nos... No, 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 creo que... ¡Es planta! 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 ¡Me sigue! ¡Me está siguiendo planta! ¡Me está siguiendo planta! ¿Dónde estás? En una puerta y solo... Espera, es que... Yo estoy arriba del todo de cafetería. Acabo de salir de Almería. Estoy en... Estoy en... Estoy en Almería, estoy en Almería. No te veo, no te veo. Estoy en estoraje. En weapons. Estoy en... A ver, te busco, te busco. Estoy en... Estoraje, te busco, te busco. Hola. Hola, hola. Oye, o sea, planta me estaba siguiendo muy chospesamente. ¿Qué raro? Acá. Mira, Diego Plata, te lo juro. Oye, o sea... ¿Qué? ¿Ok? ¿Ok? Yo no... Me acabo de pillar el cuerpo en la cafetería. Muerto. Yo había... ¿De Seba? Acabo de ir justamente a Tegos saliendo de la cafetería. No, porque yo estaba en Almería. Fui arriba de la cafetería y no había visto nada, porque estaba arriba del todo. Creo que es planta, porque me estaba siguiendo sospechamente. Sí, planta estaba siguiendo a Fer. Creo que es planta. Sí, planta, 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 planta. 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 Si no soy yo, es Rafa. Sí, sí, sí. Si no eres tú, es Camilo. Si no eres tú, es Corbalán, mejor dicho. Rafa. No, es Rafa. Es Rafa. Es Rafa. ¡Es Rafa! ¡Es Rafa! ¡Corre! 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 ¡Silencia la llamada! Vete para Narnia, Rafa. Vete a buscar amigos. Que yo no soy. Soy inocente. Me acabo de... ¡Ja, ja, ja, ja! Y... Vamos a correr de ti, rata. No, no, no. Ok, ok. Hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo. ¡Bótenlo, bótenlo, bótenlo! ¡Es Rafa! ¡Es Rafa! ¡Es Rafa! ¡Es Rafa! ¡Es Rafa! ¡Bótenlo! ¡Bótenlo a Rafa! ¡Que Rafini! Rafini. Es Vargas, Rafa. Es Vargas a la verga. Rafini. Rafiki. Y mira, te bota a ti. Te bota a ti. ¡Ey! ¡Chao, osito! ¡Azul! ¡Qué! ¡Maldita! No. A la próxima voy a votar a Vicente. A la próxima la voy a votar. ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! Jueguen de pana y adiós. Ok, se les lleva los micro. ¡Pero qué tediosa! ¡Esa tos, hija! Gente buena. Creo mate. ¡Siga uno entre los dos por favor! Voy contigo siempre. Menos más. Sígueme, 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 sígueme. Ok, te sigo. Sigo al crack. Eh, planta. ¡Planta! ¡Planta se metió en uno! ¡Planta se metió en uno! ¡Planta! 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 Estábamos pasando por la feria con Fer y te pillamos de ti meterte, meterte a un alcantarillado. F, F por ti planta, pero, pero sabes, vas a tener cumpleaños. ¡Cumpleaños! Se metió en una alcantarilla y yo con Fer estábamos pasando y se metió en una alcantarilla. ¡Cumpleaños! ¡Felic! ¡Planta, planta, planta, planta! ¡Planta! ¡Planta! ¡Sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Muera y planta! ¡Era cierto! ¡No me pude esconder bien! ¡Victoria! ¡Justamente te pillamos por compaigne! ¡Te pillamos por compaigne! Yo justamente iba en las cámaras para estudiar a ver qué hacía. Sí, o sea, parece que es súper nubia, súper nubia el planta, súper nubia. ¡Planta! ¡Tú nunca te escondes bien! ¡Tú siempre has estado! ¡Ya, chicos! ¡Yo no sé! ¡Ok! ¡Todo poco! ¡Yo creo que Seba! ¡Yo creo que Seba! ¡Sí, Seba! ¡Seba está parado, eh! ¡Se está parando! ¡Va a sabotear algo! ¡Mira, si sabotea algo! ¡Aparece una flechita! ¡Es que Seba! ¡Es Seba de segundo, amigo! ¡Ya, vámonos juntos! ¡Me encantaba la risa ronca! ¡Tu risa típica ronca! Ven, por favor. Por favor. Y si eres el impostor, por favor, te digo. Si me matas, eres un grandísimo hijo de ahí. O sea, a mí me tocó crumate. O sea, no me tocó nada de impostor por la partida. Pero, ¿cómo la he hecho cuando he jugado como impostor? ¡Ay! ¡Ay! ¡Planta! ¡Planta inútil! ¡Planta inútil! ¡Que nadie te plantó durante el invierno! Ven por acá. Voy a ver si tengo omisiones o no. No, no, no. ¡Escuché un navajazo! ¡Escuché un navajazo! ¿Tú escuchaste el navajazo? Sí, 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 sí. Le escuché un navajazo, pero escuché también la... Yo por la izquierda. Yo por la izquierda y yo por la izquierda. Escuché también la explosoría de mi papá. También ignorenla. A ver, voy a cumplir. ¡Eh! 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 ¡No! ¡Planta! ¡Es! ¡Planta! 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 ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¡Te vi! ¡Te vi en un momento íntimo de tu vida! ¡Matando a alguien! ¡Pero! ¡Pero te perdono! ¡Te perdono yéndote de la nave, maldito criado! ¡Botémosle! ¡Botémosle! ¡Y se vota el mismo! ¡Se vota el mismo! ¡Se quiere suicidar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Él es un muy asesino! ¡Ricardo Milos y hombre con mascarilla ha salvado el día! ¡Es que estaba pasando y vi el cadáver de alguien rojo! Y yo quedé como... ¡Pero esto qué es! ¡Y derretamente me salí de la enfermería! ¡Y justamente Planta me mató por la espalda! ¡Seba! ¡Seba! ¿Qué te pasó? ¡O sea, Planta me estaba siguiendo como extraño a la enfermería! ¿Qué dijo Planta? ¡Se tiene que ir! ¡Se tuvo que ir! ¡Se tuvo que ir! ¡No, no, no! ¡Fue Seba! ¡Fue Seba! ¡Vuelve el código! ¡Y! ¡X! ¡F! ¡Y! ¡Triego! ¡O sea, justamente! ¡O sea, Planta me estaba siguiendo por las faldas! ¡O sea, yo estaba corriendo por mi vida! ¡Corre! ¡Planta el inútil! ¿Planta quién es? ¡Vargas! ¡No, es Corbalán! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya lo iniciamos nomás! ¡Inicienlo! ¡Ya! Ok, estoy preparat este bueno chicos... ¡Clega! ¡Silencio! ¡遊戲! ¡Ok! vale vale no hay nada malo si somos tripulantes bueno yo creo que eres en una pantalla sí 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 seguro que es corbalán no me digas que es planta no me digas que no 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 era un chico lo único que quería es lo único que quería decir es que escuché una alcantarilla y eso para mí es sorprendido porque estaba arriba en la armería rosa y quien fue por la izquierda y por la derecha el rojo yo estaba con fer y fer nunca se mete una alcantarilla yo yo con ferno estaba no estaba metido en espera no estás hablando bueno no me conozco las voces pero supongo que es marcando y a ese es barras rafas barco urbana está muy que no sé quién es quien ya pero que supongo que por barra está muy callado ya aquí no te nomás es que bote no 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 era el rafa corre 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 Tú tienes que colocar el botón pero tiene que cargarse Tiene que cargarse, corre, corre, corre Corre Fer Corre Fer, Fer no le creas No le creo a los feos Ok chicos Esto es juicio Hay que votar Yo estaba con Vicente Y quizá es Rafa Sí, porque Porque de repente apareció planta muertito Pero muertito, muertito O sea Rafa, o sea, planta, planta ¿Quién te mató? Y me vota Rafa No seas soplón Este juego de secretos Eso te pasa por malditos criados No seas soplón No será que ustedes dos andan Viendo su pantalla No, yo no estoy viendo la pantalla de Fer Pero Podría ser viable Yo nunca voy a confiar en barcas O sea Es malvado Yo tampoco Yo tampoco Hizo la vengación Hizo la vengación más perfecta del mundín Yo no veo una pantalla de Fer Así que ¡Hola! Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No, planta me sigue Planta me está acosando Planta me está viendo No, es planta ¡Es planta! ¿Qué? ¿Te mató, no? Me está espiando Tienes que irte, tienes que irte, corre, corre Dime, por favor Acuérdate que no tienes que decir el fin de día Rafa, Rafa, no me sigas No, 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 planta Es planta, es planta Cállate, cállate Pero si le estoy en el micrófono No, 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 me está siguiendo Ay, uy, ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy donde el botón Voy a tocar el botón ¡Tocara el botón! ¡Es! ¡Es! No me lo creo O sea, planta me estaba acosando o viendo Me estaba espiando, me estaba espiando Y me estaba siguiendo como para matarme Sí, porque Rafa estaba conmigo Rafa estaba conmigo y no me mató Rafa estaba con un ghost y no lo mató Sí, yo no lo maté Yo no lo maté, así que soy inocente Tenía todas para matarme Yo estaba viendo que hacía Es planta, es planta Y mira, y me bota a mi planta Bota a ti, ghost No sé quién es No sé quién es Yo corro de Fernando y de Rafa Adiós Corro de los dos Yo soy re inocente Ahí está el oso feo Acá está el oso feo Vete oso yogi Vete oso yogi Oso yogi Que ya pasaste de los sesentas Nunca voy a confiar en ti No puedo tocar el botón A ver, a ver Aquí hay discusión Aquí hay discusión A ver Mira Si A ver No sé No sé si es Fernando No sé si eres tú Pero Te hallo muy sospechoso No Yo creo que es Fernando Porque No Es Rafa Es Rafa Es Rafa Es Rafa Es Rafa 100% Por eso yo te decía Que huyas Fernando Pero yo pensé que era 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 planta Porque me estaba Espiando O acosando Me estaba acosando Yo quería confundir A Vicente O sea yo te estaba viendo A Vicente O sea cuando me toques No, o sea yo no quiero matar A Vicente Porque es como Mi protector Entonces quiero tomar venganza ¿Por qué me quieres matar Rejamineres? Ok No yo corro Yo igual Plata se salió Yo en plan mirando A ver que hacía el El Fernando Y yo pensé que eras El asesino Para 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 Ahora me está subiendo mucho Rafa Rafa Apagate el micro Apagate el micro Esto Esto va a llegar A una A poner el micro Apagé el micrófono Rafa Me estaba siguiendo O sea Rafa está siguiendo Espera que te voy a ver A mí me tocó creumate Me tocó creumate Estoy en la cafetería Estoy en la Estoy en Estoraje Estoraje Te espero Acaso no está En combustible Ahora Para mí que tú me vas a matar No creo No creo Estoy en la Planta Planta Plantita Ok Ojalá No 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 Planta 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 Plantita Planta 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 No 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 Me persigue Planta Me persigue Planta Yo creo que Rafa Yo sospecho mucho Rafa Planta Me estás siguiendo Planta Me quiere Mal Yo creo que Planta 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 ¿Qué te pasa Conmigo? ¿Qué te pasa Conmigo? Te estoy preguntando Rafa Planta 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 ¿Qué te pasa Conmigo? ¿Qué te pasa Conmigo? Planta Planta ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué te pasa Conmigo? ¿Qué te pasa Conmigo? Me estás siguiendo Y tú mismo Dijiste en la Otra ronda Que si tú eres El impostor Me vas a seguir Hasta el fin Del mundo Para matarme Llegué a la cafetería Y tú me estás siguiendo Hasta el fin Del mundo Ni siquiera Seguiste a Fernando ¿Y yo? Sí, tú Toma hermano Toma hermano Tiene Teto Ok, ok No, si es planta Es planta dura Dios No era No era No sé quién es Creo que es Rafa No, no Yo no confío en ti Fer Yo no confío en ti Fer Pero si no lo soy Yo no confío en Fer Te lo prometo Es Fer anda acusando Sí, yo digo que Fer No 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 Chicos No le hagan caso a ellos Yo Ustedes ya vieron Que soy creumate Y mira, mira, mira No tengo Pero por qué me muestras Lo bueno es que no te mire Es Rafa Es Rafa Es Rafa Yo creo que sí es Rafa Es Fer Es Fer No me vote Argumento, argumento Anda acusando Anda acusando, vale Rafa me estaba persiguiendo No, qué mentira No, qué mentira No, en serio Es Rafa Es Rafa Es Rafa Ya sabes Es que ya No, yo no soy Coño Ya está dicho Ya le mostré a Vicente No me mostraste, no vi No mames Cochino Cochino oso Yo Cochino oso feo Winnie Pooh El más feo Winnie Pooh Winnie Pooh Winnie Pooh Oye Mejor voy a cortar Porque yo no quiero hablar Con este ¿Cómo le digo? No, pero no Jugamos tranqui nomás Y así es De eso se trata el juego Dejete votarme a mí Si yo no soy Creo mate Creo mate Creo mate también No sé Player Rafa ven Apaga tu micro ¿Dónde se apaga tu micro? Apaga el micro Ok 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 ¿Cómo soy? Voy a hacer Rafa me sigue Rafa me está siguiendo Rafa me está siguiendo Rafa Rafa Riki Rafa y ti Rafa Acá apareció Flanta El frente mío No No Nunca voy a confiar en ti Perdón Nunca voy a confiar en ti Olvídalo, olvídalo Olvídalo No lo digas, por favor, ya Olvídalo Nunca voy a confiar en ti porque Yo nunca voy a hablar Por favor, si me ven Si me ven, me ven ¿Qué está? ¡Mi cadáver! Inútil, inútil Inútil, que tengo el micrófono encendido Inútil, que era el blanco El blanco, es el blanco No, pero Recuerda que no lo tienes que decir Es el blanco nini, es el blanco nini Inútiles, son sordos Son sordos estos Son sordos ustedes Son unos nubis, son pinches ¿Qué les pasa? Yo nunca voy a jugar contigo Nunca voy a volver a confiar en ti, Vicente Nunca voy a volver a confiar en ti Nunca voy a confiar en ti, Vicente Nunca en la vida Nunca voy a confiar en ti Olvídalo Yo no puedo creer O sea, es el film Yo nunca voy a jugar con este maldito criado Mi nueva vida De tus amores Tiene cara de culi Voy a apretar el botón Para que vote a Vicente ¿Por qué? Pero si no soy Argumentos No tienes argumentos Todos van a colocar skip No, no, no Planta me está siguiendo Tienes que tener argumentos Y págate el micro, por favor No, no, no Planta me estaba siguiendo Planta sospechosa Sí, Planta es demasiado sospechosa Pero No, mames Pero Donde No sé qué pasa Pero no me muestras ¿Qué? Aquí Mi nueva vida De tus amores Aléjate Hola, pinche Te pasa Planta Ay, que alguien me mata ¿Tú eres player en el verde? Sí O sea A mí no me caben estos clipos Todos Voy a ser misteriosos No, Rafa, Rafa me sigue No, no Me sigue Planta Me sigue Planta Me sigue, está siguiendo Planta Me sigue Planta Planta era La Planta Tienes que callarte Sí, por favor Eh, ¿dónde te mató? Es Planta Toca el botón Es que también en mi pantalla Escuché mis Las navajazos Reporta el caso Reporta el caso Estoy buscando el cadáver El cadáver El cadáver está A la izquierda De 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 Del spawn Del spawn De donde está el botón Crack Crack Ok, ya está Ya está mi cadáver Planta Plantita Plantina Amigo ¿Qué te quiere ¿Qué quiere decir en tu defensa? Amigo Yo te vi No, mentira No te vi Pero creo que eres tú Porque yo estaba con el Con el Rafa Y no me hizo nada No Eres tú Planta Lo lamento Lo lamento Adiós Vótenlo 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 Planta Creo que es Perdóname Perdóname Es que yo soy muy bacán Yo soy el detective Jennifer Eso te Jaja Adiós Nubi Te panar Día Nubi Ok Espérame Me acerca Acá Planta Se salió He picado Planta Se salió del juego No Espérame Que me voy a cambiar De nombre Ah vale Cámbete de nombre Tú también Por favor Acá Se hizo un 4 Ok Voy a cambiar De nombre Ah Oye ¿Qué opinas Si jugamos Otro mapa? Ah Me llamo Me voy a llamar Fernando ¿Qué eres? Fernando ¿Quién es osito? Aún no empiecen Aún no empiecen Please ¿Quién es osito? No Algo pasa ¿Quién es osito? ¿Quién es osito? No sé Yo no soy ¿Será Corbanan? ¿Será él? No No hay Corbanan Allí de Soy yo Ah vale Chospezaba Todos somos ositos Todos Todos seamos ositos ¿Ok? Todos seamos ositos Pero por qué Siempre No me toque impostor Nunca me toque impostor Nunca en la live No me toque impostor No me toque impostor No 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 entiendo qué pasa A ver Selecnia el micrófono Rafa está ahí quieto ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Inició la partida! Fernando C. de Crack. Ok, voy a hacer mis misiones de... Los cables. Otro por aquí. Otro por acá. Otro por acá. No pido ninguna tarea. Ok, me indica una flechita para allá. ¡Hola, osito! ¡No! 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 ¡Vete! 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 ¡Llegué! Bájate un poco el volumen para que no se te escuchen los navagazos cuando te peguen, ¿ya? ¡Hola, Ghost! ¡Oye, bájate un poco el volumen para que no se te escuchen los navagazos cuando te maten! ¡No! Pero está en volumen normal. ¡Hola! ¿Hola? Oye, mira, puedo coger la gasolina. Llenar gasolinox. ¡A la médica! ¡Ah! Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. ¡Ay, no estaba aquí! ¡Chileno en cuarentena! ¡Hola, osito! ¡Holi! Me indico en la tarea. ¡Osito, sacate el micro! ¡Tax! ¡Tax complete! Voy a echar el Clorox. El Clorox acá para que funcione bien. Ahora tengo que ir de nuevo donde está la gasolina. Ir de nuevo. ¡Tatatatatatatata! Estoy haciendo cosas porque no se vaya la luz. ¡Hola! ¡Hola! No me molestes en mi trabajo, por favor. Es que voy a hacer algo importante. Estaría completo. Yo voy a... Es que... ¿Qué voy a hacer? No sé que voy a hacer XD Pero Rafa está conmigo Nunca, 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 nunca Dijo no Nunca, nunca dijo nada No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo nada Nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nada No le dijo nada No le dijo nada Yo sospecho de Osito porque me estaba espiando antes Y me estaba Me parece que se estaba Me estaba persiguiendo pero yo no quería Yo quería Yo estaba en silencio ahí Sigilosamente Estoy en O también Fran porque no ha hecho Pero Pero ¿Qué pasó? Fue Fernando Fue Fernando el que tocó Yo sospecho de Osito Sí, pero no Eso no te da Son cosas para reportarlo Así que coloca Skip Ok, Skip Boten Skip Boten Osito Bota Rafa Yo, oye Oye Vicente Yo creo que es Fer No, yo no Yo creo que Quiere Que Es Rafa Porque Rafa está actuando muy raro No, no, no Rafa me persigue Está dejando Y no hace Y pasa al lado del sabotaje Y no lo hace Sí, no hace nada Que dice Yo quiero botar la basura Que yo no soy una basura Miren chicos Le tengo que decir algo Rafa Creo que ha estado saboteando Y encima pasó al lado De la parte donde saboteó Y no lo hizo Creo que es el amigo Creo que es el amigo Yo creo que es el Y yo no soy Y si Y si Creo que es el Tú Tú no hiciste Tú no hiciste El sabotaje Que tú mismo colocaste Y si no es Rafa Es Osito O también puede ser tú No soy yo Corre Osito O sea Es Osito Cuidado con el oso feo Ya no tenemos botón Ya no tenemos botón Vete No tenemos botón Hay que correr Vete Winnie Pooh Winnie Pooh Winnie Pooh Vete Winnie Pooh de caca Winnie Pooh de caca Vete Winnie Pooh Winnie Pooh de caca Vete Winnie Pooh Vete Winnie Pooh La única manera de ganar Es hacer dos tareas Hacer las tareas Déjame Osito me quiere matar Las tareas Hacer las tareas Hacer las tareas Tengo que hacer las tareas rapidísimo Déjame Déjame Ayúdame Ayúdame Yo ya llegué al acaso Voy a ocupar este botoncito No 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 Osito Osito Era el inicio sospechado Osito Pero chiquito ¿Por qué me botaron a Y se sale del juego Osito Se sale del juego Se sale del juego Yo no me la creo Se sale y ganamos Que nice Que nice Porque yo lo iba a votar Para burlarme de él Oye Ahora Transformémonos en Tinky Winky Dipsy Lala y Pooh Yo soy Dipsy ¿Ok? Yo soy En los En los No 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 Ponte amarillo No ¿No sabe destacar que yo no veo la cabatalla de Fernando Andrés Pudo al revés? Criumate O sea ¿Por qué siempre me toca criumate? No Da igual Oigan Se me ocurrió una buena idea Ir juntos O sea Yo me voy con lositos Y ustedes dos se van juntos Ok Pero yo Sospecho de Ya Vámonos 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 Ok Vámonos Al infinito Ven 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 para acá Para el infinito Ven acá Ven acá Ven Que te apuesto Que se lo van a matar Ya Silénciense Silénciense Vamos Silénciense Voy a silenciar Voy a silenciar Silénciense Ok Voy 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 Yo confío en ti como nadie A ver No No me sale acá misiones A ver Espera que voy a Voy a ver Si está Hay misiones para cumplir Espero que me voy a perder un poco Porque Voy a ver si Si hay misiones Ok A ver Voy a ver si hay misiones Para cumplir Osito ¿Dónde estás? Es Osito Si tú eres Osito ¿Dónde estás? Es el Vargas ¡Qué mentira! No, no, no Yo creo que es Vargas Es Vargas Es Vargas No Seguro que es Yo me fui con Fernando Y ustedes estaban los dos juntos Es un pendejo Mira, mira Yo estaba con Fernando Y ustedes dos fueron juntos Así que definitivamente Rafa Punto Listo Easy Fácil Raro Es Rafa Es Rafa Es Rafa Es Rafa Votamos a Rafa todos Es obvio Es obvio Y Rafa se vota mismo Muere Rafa Muere Tinky Winky Noob Tinky Winky Eres feo Si, victoria Gracias Corbalán Odi a Benja Odi a Benja O cuando me toque otra vez Lo voy a matar Mejor voy Fernando Quiero ir contigo mejor No quiero ir con ese pecho Ok Si te toca Impostor Dilo No, no lo digan Tú tampoco Ya, silénciense 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 Yo ya vi la pantalla de T-Ghost Y creo que No, yo no soy Vi la pantalla roja de T-Ghost Vi la pantalla roja de T-Ghost Ya, a ver ¿Cuáles son tus acusaciones? Ante mí Las acusaciones Porque yo no te mostré mi pantalla Yo creo que estoy Yo no te mostré mi pantalla Mira, no estoy mirando la tuya No estoy mirando la tuya Y se ve claramente que hay algo rojo ahí Así que No, no Creo que eres tú Creo que eres tú Fernando Me estás acusando ante mi cara No Yo te vi a ti Tú no me viste Me estás acusando a mí Es Fernando Es Fernando Easy Yo ni sé Yo creo que soy yo No Rata asquerosa No te dejaste disfrutar Mi momento Sorry Pero yo Yo creía que eras tú Ya sabes que Yo me voy a ganar en esto Y no te voy a olvidar Bueno, ok No importa Igual Bueno, vamos a hablar Pero Igual Ok Igual me mato Con vos Es para que no me des Y para que me escuches Igual Así que Ok Porque vamos a ir con el micrófono silenciado No sé Hola Ok Ok No dejamos disfrutar el momento de Vicente Porque Yo Yo sospechaba de él Yo también Ok Un impostor en esto Ok Me voy a ir con osito Me voy con osito Osito Yo no soy 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 Voy a hacer mis tareas Escaneate ¿Cómo me puedo escanear? Me voy a escanear Me escaneas No soy yo Me estoy escaneando Te estás escaneando Yo no me puedo El escaneo no es una cosa para el escanear Si es el escritor No Escanear es una tarea La luz La luz No, no, no La luz Yo tampoco No veo Algo nuevo que da luz Algo nuevo que da luz Algo nuevo que da luz No No Yo sabía que era él Yo sabía que era él Yo sabía que era él Silenciate Yo ya sé Pero no lo voy a ¡Pero silénciate! No lo voy a decir No diré quién es el asesino Que me mató Es osito Y O sea Osito me vota a mí Me vota a mí, osito Me vota a mí ¿Por qué no podía votar a A Juaco? O sea ¡Cero! No Nunca No Ahora no voy a confiar nunca En 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 Ghost En Ghost Acuérdate de silenciarte ya Ok No sea O sea Yo no sabía que Ghost era el asesino Yo no sabía Oye Ponte Ponte un globito encima Ponte un globito encima Te pusiste un globo Ok Ahora hagamos el Tinky Winky Dipsy Lala Po Tinky Winky Ponte amarillo Olvidoso Ponte amarillo Para hacer los teletubbies Inutil Creumate Creumate Ok Yo vi la sabana Con claridad de T-Ghost Y es Creumate ¿Qué tengo que hacer para que no me veas? No sé Creo que Silencié el micrófono Mira Desde hace rato Me maté No 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 Voy a votar por Osito ¡Es Osito! ¡Es Osito! ¡Es Osito! ¡Es Osito! ¡Es Osito! Porque yo no estaba con Vargas ni con Benja ¿Sabes lo que llego? Me hizo así Te doblo la cabeza ¡Fono! ¡Sí! ¡Oe! 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 Ahora ponte amarillo, Corbalán Ponte amarillo para que seamos los teletubbies Y hagamos el Todavía no le des a start, ok, Ghost Tú se Lala, ok Y tú tienes que ser amarillo Ok, de color amarillo No, porque me gusta el rojo Corbalán, un neta de nuestro server ¿Qué te pasó? Se picó Y, X, F, Y Y, X, F, Y ¿Qué está hablando, no? No sé ¡Vargas, Corbalán! ¿Qué? Oye, a Corbalán le pasó algo Quizás está enojado ¿Verdad? Algo le pasa a Corbalán Ponte globito Pero chicos, voy a hacer un minicote Ok, chicos ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Quién es? No, después lo voy a bañar Así que tranqui Se vinieron de repente Yo creo que es YTE HACA 666 Yo creo que es él Yo creo que es él Votémoslo ¿Qué es YTE, niño? ¿Qué es YTE? ¡Youtube! YTE es YouTube YTE es YouTube YTE, YTE, YTE es YouTube ¡YTE! 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 ¡A ver, chicos! ¡Ok, chicos! ¡A muérete! ¡Con unos pendejos! Que no se interesa ¿Y quién es? ¿Quién es YTE? ¿Quién era YTE? Vargas ¡Ya, silenciense, po! ¡Así no es el juego! Mira, ya me silencio hace rato Dile que se silencio Porque así no es el juego ¡SILENCIONSE! ¡SILENCION, POR FAVOR! Sí, me apagaron la luz Y estoy muy solo, yo te prometo Te prometo que estoy muy solo Y me da miedo ¡No, no, 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 no! Ayuda, 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 ayuda Me está siguiendo el morado Me está siguiendo el morado ¡Para mí que es el morado, eh! ¡El morado ya no está! ¡El morado ya no está! ¡Ya está el morado! ¿Alpo? ¡Ah, yo! ¡Yo soy rojo! ¡Ve al amarillo muerto! ¡Ve al amarillo muerto! ¡Seguro que es... 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 ¡Es Main Yasuo! Sí, segurísimo ¡El Main Yasuo, Main Yasuo, Main Yasuo! ¡Es Main Yasuo! ¡Es Main Yasuo! Porque yo estaba con Corbalán y Vargas Y... Y Vargas Toma ¿Quién me votó? ¡Osito! ¡No! ¡Es Main! ¡Main Yasuo! ¡No! ¡Osito me votó! ¡Es imposible el Main Yasuo! ¡Guaz! 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 ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡¿Quién es Thiago? Es un youtuber famoso Es... Es como el primo de Robles a mí me corte ok chicos volvimos después de esa interrupción sobre chicos pero tenemos teníamos que hacerlo oigan chiquillos yo no sé si va a empezar otra partida o no sé bueno chicos yo creo que ha terminado este vídeo yo espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like su comentario suscriban al canal y que activen la campanita para youtube te avise cuando yo sumo un nuevo vídeo y bueno yo sé que si son cuatro y conmigo será hasta la próxima